Mejor ya no hablo Si no, mejor, si creo que mejor ya no hablo porque me dejaron a 7 de vida Nada de locos Ya aparece el, ya aparece el Ibai, nada de locos Aquí tengo, aquí tengo un arma bien culera, la quiebro Solo te aviso que está bien culera Ay con ya tu madre me dejaron a 7 de vida, es cómica, se me va a tocar, es cómica, es cómica, es verga No, que mierda, que es eso Es esto que marco este Guatate la arconcha de tu hermana que me estaba curando Aguanta, aguanta Muerto Muerto, ven 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 Ahí está, también esa madre No, pero la arconcha de tu hermana, no me robes esa arma Es una cámara, es una cámara Bien espantado Estás bien, ya era bien espantado, ya bien tramado Recuerdo de Vietnam Esa que era una torreta, que pedo Ah, sí, pero la bóveda, no Ah, yo me, yo me, yo me hizo pega, hice la voz de ese gato Concha, tu madre, cágate eso, güey Yo como que Yo Eh, cuando apuntas Disparan en un uno y cuando no apuntas Disparan como, así como la Rifle de asalto Sí, ahora déjame que chingamos esta concha Esta madre Dice, reúna todos los escudos junto al cofre Eh Ay, no, amigo, que flojera hacer toda esta madre Con Que no es Morty, que Rick Bro, bro, literalmente Él no conoció a Rick Que Morty Y dice su nombre Eso Eso Guarda los que toba ahí, ahí toba Eso No sebró ahí, toba Eso No, ahí sí No sebró ahí, ahí toba Eso Eso Hay una, ah, ahorita Díganme, síganme Mira, bro Lo que antes era Esta verga negra que no conocíamos La aguja que nadie iba Sí, bro ¿A dónde verga se va a quedar el visitante? Ah, sí Lo vi en un video que se llamaba Flemfresha Que ese guato Ese guato le toca Siempre, siempre, bro Si ves sus videos Siempre En sus videos Le va a tocar una llama Siempre, bro En sus directos Siempre En sus videos Es que me quedó Me pegó esa canción Si ven balas de granada Si ven balas de De misiles Me la dan Porque yo tengo la arma Que revela Donde todas las cosas De misiles De misiles Te més De misiles De misiles ¿Qué es eso? Ay, perdón, bro, pensaba que tenia toda la vida. No, tremendo la... Tembro. Ahí está, está bien, minis, pero ahora puedo trabajar. ¿Por qué hay piedras que ni se sirven para nada, pero no se pueden romper? Pregunto seria. ¿Para qué sirven las ranas? ¿Para qué sirven las ranas si ya no se pueden hacer armas? ¡Ah, sí! ¡Cómo no! Una rana te va a dar carne. ¡Sí, sí! ¡Cómo no, cómo no, cómo no! Sí, lo peor de todo es que la carne está más grande que la rana. Sí, lo peor es que es más grande. ¡Aca! Sí, sí, 15, 15, 15. ¿Estás disparando todo, Spartacus? No, 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 no hay de dejar. Estaba disparando Spartacus. pero como quiero vamos para este lado vamos para para acá vamos para acá donde marqués y se pueden conducir se pueden subir conmigo también arriba y le pueden disparar aquí no se ve nadie ay ya volvieron a su balita a la del tablo aquí hay alguien aquí hay alguien yo tengo 300 tengo 300 tengo 300 bro creo que era una aquí hay una escopeta aquí hay una escopeta verde no con chatumare ya bro yo espero yo sigo pensando que esperas de la latinoamerica hay otro hay otro hay otro en europa estaría bien si miramos en europa porque ahí hay servidores no quiero literalmente van a ser servidores en italia pero mientras tanto la latinoamerica ay nosotros y yo que bro si me hace un servidor aquí bro mínimo a nadie bro no 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 me a mi a mi ¿Cuál Neymar? Es un alien F por Neymar F por Neymar Si, si F por Neymar le dijeron a alguien Bro Eh, apenas te das cuenta ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo, bro? ¿Tú crees que, eh? Apenas te das cuenta Que fíjense Un 4,000 Eh, porro Eh, bro ¿Sabías que hicieron? Es grave Ay Hicieron a un hombre Vecido de leche Que, bueno, si puede hacer leche, la verdad A ver, aquí Ah, a mi, a mi también Yo cuando vi el pase Yo cuando vi el pase dije Ah, me pica la cola, déjame de baño Digo, 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 digo Que, que estaba chida, pero Pero como que Como a ver si me gustaba el pase porque Porque si, pues no me gustaba Pues no me lo compraba y la iba a odiar Y nunca la iba a jugar Pero Ah, sí Ya sé Pero, F al mente Lo mataron al primero que a nosotros F Bueno Bro, yo tengo esa skin Bro, yo tengo esa skin Pero en otra cuenta La que tiene, este Ezequiel, pero Pero, pues Está charla de la situación Porque me pica la cola Vamos a ¿A dónde quieren ir? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O... ¿Aquí? ¿O también podemos ir aquí? Mira, aquí ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿A dónde quieren ir? Mate, conchita Bueno, vamos a caer aquí Ahí, a complejo Corre Aquí, te callas Hijo Ah, no No, boludo Bueno, me... Chale Ya salte Pero salta, boludo Que es en complejo Corre... Corre en tares ¿Qué pasa lo que vas a hacer? No, boludo No, boludo No, boludo Ay, pero... No, boludo Hugo, tú estás ya vendiendo tu riñón para salir de la cinta, mérdida. Ah, sí. Ah, no, es pop. Es el pop. Ah, creo que balí, verga. Sí, bro, ya balí, verga. No sabías, pero creo que sí es un muerto, bro. Pero creo que es mejor salirse a la partida. ¡No, sí, no! ¡Otro, güey! URO CUANTOS GRADOS ESTAMOS QUE LITERALMENTE ME ESTOY QUEMANDO LA PELADA Y ESO QUE NO TENGO PELADA BUENO, BUENO SI ME ESTOY QUEMANDO LA PELADA BUENO SI ME ESTOY QUEMANDO LA PELADA PORQUE ME CORTE EL PELO HOY BROS, BROS, ES QUE EL QUE ME CORTE EL PELO FUE MI MAMA NO SE BAJA, NO SE BAJA POR AHI SE BAJA POR ABAJO NO ES COMO UN ELEVADOR PERO DE METIROS UN ALIEN QUE PEDO CON SU CARA TIENE UN OJO QUE PEDO CON SU CARA TIENE UN OJO PERO NO HAS VISTO EL MEME DEL ESQUELETO QUE SE CHINGA AL SCORPION NO HIJO HIJO A PUTA GUAPO ENTRE ES PERO ENTRE ES PERO MUCHO ENTRE ES PERO ENTRE ES PERO MUCHO ENTRE ES PERO BUENO DE LA ESPERA ESTOYем LA 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 QUE QUE DEJAMUEL QUANTO A CUANTOS GRADOS ESTOYE QUE yo mas caliente bro, que el wey que se hace en la poja de caradillo OYE GOGLE eh no se, ah revela donde estan las cosas OYE GOGLE OYE GOGLE OYE GOGLE OYE GOGLE vamos a escuchar algo, la hijo de tu voz, re puta madre, porque no me haces caer hijo puta Pues dile que no te devuelve xd A que grado estamos A 29 grados Pero en tu pais que hay, en donde vives tu? Si eh, donde vives tu? En donde concha tu madre? Cuantos grados es en Venezuela? Pero, 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 pero callate que tu tienes 8, menos 8 grados allá Digo, ve, veintiun grados Veintiun grados Veintiun grados Tienes veintiun grados y aqui hay veintinueve con cha tu madre Casi treinta Pero seguro que se te fue al pink No, 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 no vamos a agarrarte la de, el, 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 Spartacus Cuenta, 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 cuenta Centrollao putu Tus deseados no se, no se, perdon bros Ouaya Son boooood conchitos, mówiące Ah, no, si esto es un cliente XD Si, bro No, bro, están en En un lugar, bro, que se llama El lugar No sale que están acá arriba Ah, no, están acá abajo, perdón, perdón Ah, chinga Ah, ok, ok Ok, bro ¿Me sirve? Eh No, tomáte la tuya, yo ya la dejé Pues que se lo compre Que se lo compre si quiere, entonces Digo, que se lo tome Eh, y La promoción de Illa Ah, tremendo algo le quitaron a los de control, bro No le hago nada de daño Oh, mi puta, eres una mierda, una de las dos Llegale, llégale, yo la espameo Perdón Perdón, bro, perdón Pero vele aquí Güey, una escopeta azul Ah, no, ya me la robaron No, no, ya me la robaron Pero creo que Pero creo que no vas a beber Algo más Perdón 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 Pero cuánta gente hay Perdón 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 Lo peor de todo Perdón 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 Por qué Perdón Lo peor de todo Perdón Perdón Porque Scooby-Doo-Bee-Doo Era R.I.U Yo pensando que era un arma dorada Y era oro Vámonos Vámonos Scooby Si no vamos a valer Scooby-Galleta A ver vení para acá concha tu madre Callao Vení para acá concha tu madre Aquí hay una lanzadera Si concha tu madre Si no para que la puse Scooby Digo Sigue Scooby Si Ahora Ahora hay Ahora hay aún A ver No le dispara No le dispara No le dispara No le dispares No le dispares No bro No le dispara No bro Que concha tu Ya se Yo le meto un fracaso Le meto un fracaso Le meto un fracaso Y luego ya la madera La madera no lo puse A ver ¿Por qué estás caer? No la maten Concha tu madre Porque ella tiene hijos Bro Ella tiene hijos Bro 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 Su esposa la va a estar esperando Bro Su esposa la va a estar esperando No la leche No le va a ayudar a su marido Con la leche No bro No se me cayó No bro Lo peor de todo es que está cagando Lo peor de todo es que está cagando escudos bro A ver Scooby-Doo Ve para acá Concha tu madre Vámonos JJ Ahí dejé un franco dorado También por el Quiroquete No, yo llevo la Yo llevo esta madre De esta cosa De esta verga No me aproxima Pero si me da cuenta es una verga Aquí hay gente Aquí hay gente Concha tu madre Hola Escooby-Doo-Boo Era Hi-A-Yoo Pop te das cuenta que te llevaste Dos escopetas Y te querías llevar un franco Pero no la llevaste pensando Que ahí te damos otro espacio Tara, tara F Ok, dámelo, dámelo Scooby-Doo-Boo Llévate estos botiquines Ahí voy, ahí voy Ahí voy Ahí voy, no, ahí voy Ahí voy Ahí voy Scooby-Doo Aquí tíramelo Tíramelo Sí, sí, se te ve Pues no, o sea No se te ve que te devuelve Solo se te ve que Puedes caminar Vamos a por este paquete Scooby-Doo-Boo Araraño A lo verga La crista es güey Scooby-Doo-Boo Scooby-Doo-Boo Había soltado un Oscar y Había soltado un Oscar y esta cosa Scooby-Doo-Boo Araraño Y lo Ahí te quedas bro No bro, escucha a tu madre Scooby Está saliendo mal A lo mejor la ganamos bro Ahora vas re-la No, te están llegando En serio Si me están llegando Es que se escucha disparos Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi al concha Su madre Scooby Ya te voy a protegerlo Buenas No sabes que hoy me levanté Y yo re loco Solo queda un trío bro Y vas re lag Vamos acá Vamos acá Ok vayamos allá Pero va Allá donde marqué Justo ahí No pero yo me voy Ahí te quedas Chales 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 no eh Chales Chales Chale What the hell Pero Ganaremos Tranquilo, yo nervioso Por ahí, el honor de escudo Ahora sí el problema ¿A qué están? ¿A qué están? Dios mío, los hijos de puta Está curando, está curando, está curando El compañero, ya lo vi Ya lo vi, el güey Ya deja, mato a ese cabrón ¡Aconcha, sí, mami! ¡Avido, vido! ¡Avido, ayú! ¡Bernarda, la segunda partida, bro! ¡La segunda, mí, la prín... ¡Bernarda! ¡A además eran puros BOLS! ¡Bernarda! Además me pasé a 4 millones de lags para Weinarda, bro Ya te invité Un itabro, ya te invité Una tabra, ya te invité Y ya está.